y aquí va el chisme que de con el hombre más atractivo félix qué guapo qué es este pelo pareces un modelo piso 17 así se entra nuestro café favorito que es un poco complicado de encontrar el nombre de café que no es coffee and cigarettes félix de verdad estás muy guapo este pelo te queda genial saluda a tu comunidad de fans hola a todos soy félix estoy un poquito cansado porque acabo de terminar mi trabajo aquí no esto es el 8 vamos al 17 nosotros a félix solo le gustan los lugares que se puede ver la ventana pero desafortunadamente no hay ninguno aquí esta vez sí que tenemos nuestras tarjetitas y la última vez nos pusieron el sello pero no nos dieron el café gratis así que félix toca reclamarles a la gente tan amable que nos cae muy bien creo que nos lo dieron gratis chicos tenemos ice americano félix ha pedido una infusión y la galletita de limón que está deliciosa haciendo fotos al pajarito este la verdad que las vistas son increíbles nos hemos hecho fotos y salgo súper feo en las dos pero cuál es mejor félix yo creo que esta parezco aquí yo no sé no estaba preparado para las fotos que no se me olvide la tarjeta esta vez creo que no seguro si félix toca preguntarte algo muy importante muchos de mis suscriptores que ven los vídeos en youtube dicen porque félix no es el novio de james porque no eres mi novio félix seríamos la pareja perfecta no te escondas no quiere chicos solo somos amigos desafortunadamente félix tiene el corazón ocupado verdad hay alguien en su corazón verdad entonces no podemos ser pareja pero como amigos somos perfectos yo ya tengo mi corazón robado no sabemos quién es esa personita bueno yo sí que lo sé pero eso nos vamos a cenar vamos a comer kim papcito si vamos a probar algo nuevo porque siempre cojo el mismo kim pa aunque está muy rico la verdad sí sí vale pues este y tú que quieres pues entonces tonkas y kim pap vamos a comer ok listo pues qué vergüenza y camarero lo has cocinado tú verdad qué rico el tonkas esto qué es este se llama kim chi perdón perdón la comida coreana muy 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 rica y muy tradicional y también este esto a mí no me gusta eso voy a comer es muy bien youtube actualización de mi vida hoy es martes estoy a ver saliendo adivina estoy en gangnam para los que sois así como fans de la cultura coreana seguro que sabéis que el gangnam es la zona como de gangnam style de la canción dicen que esa parte de seúl como más cara de vivir aunque hay como otros sitios también que son muy caros un perrito gangnam se conoce porque las avenidas son súper grandes las calles siempre están llenas de coches son muy largas y como veis mi outfit ya no llevo abrigo ha llegado la primavera es oficial hace bastante calorcito así que me voy a juntar con mis amigas para comer nemyon creo que se pronuncia como unos vídeos fríos que se comen cuando llega el calor aquí en corea luego me voy a estar haciendo las uñitas en yunistela y también tengo que ir a comprar lentillas para mis ojos de colores os voy a enseñar las que me compro siempre este es el restaurante creo me han dicho que están dentro se las veo así ya las veo vamos a ver quién llega por aquí así es como se pide así está rico está rico así es como se pide en los restaurantes coreanos y bebida estamos equivocados yo pensaba que me comería uno frío pero es caliente pero está bien porque seguro que me gustas después de la comida sorpresa nos venimos a un cafecito así como una casa de madera es la estética de este café he pedido ice americano siento que esta luz me hace ver la piel perfecta pero me acabo de despedir de mis amiguitas hemos ido a un café ha sido súper bonito este café y me voy a hacer las uñas ahora todavía no sé qué diseño me voy a estar haciendo en las uñas ahora cuando esté en el bus voy a mirar las fotos que tengo de inspiración esas enviaré como a la manicurista y veremos qué me hago publicidad de la gloria si no habéis visto ir a ver este drama porque es genial llegamos a yunistela actualización son ya como las ocho de la noche tenía ahora las cuatro y media se me ha pasado como tres horas y media haciéndome las uñas pero el resultado afortunadamente me encanta ha valido la pena tenemos las lentillas estas son las mejores de esta marca se llaman russian smoky pero el color gray y el precio es de 18 mil buenas la verdad que valen mucho la pena a mí personalmente me hacen verme súper más atractivo buenos días estoy aquí viviendo mi café con colágeno obviamente hoy es jueves y siento que todavía no me he sentado a hablar en el blog de esta semana así que os voy a escuchar de toda mi vida lo primero todo y siento que es como lo que más os interesa son mis chismes del amor hoy tengo un chisme del que ya os digo que no estoy muy orgulloso o sea os voy a contar igualmente pero me arrepiento y sé que lo he hecho mal pido perdón al universo antes de que me digáis nada ya sé que mi mal de amores no se va a curar con otro amor o sea esto lo tengo súper claro hoy en día es demasiado fácil conocer a gente nueva porque está lleno de aplicaciones de citas pensé que sería buena idea como para distraer mi mente tener como la certeza de que hay otros chicos en este mundo y aquí va el chisme que de con el hombre más atractivo con el que he quedado toda mi vida no estoy exagerando era el chico más guapo obviamente tenía como cirugía plástica pero eso que más está y lo triste es que no lo disfruté no lo disfruté porque pienso que mi cabeza no estaba presente en ese momento pienso que yo estaba distraído estaba pensando en otras cosas va a ser muy cursi esto pero mi corazón estaba llorando o sea literalmente estaba llorando mi corazón me arrepiento muchísimo de haber hecho eso porque siento que cuando una persona no está presente no lo está como disfrutando la otra persona también lo nota y se siente mal ese es el chisme y también quedé con otros chicos pero os tengo que decir que ninguno me ha gustado ninguno me ha hecho como tilín y pienso que viene una temporada de james estando solo en plan solo pero no solo desgraciado sino pasando tiempo de calidad conmigo mismo aprendiendo de mí mismo en cuanto a mi antigua relación el mal de amor es todo eso va sanando poco a poco cada vez me doy más cuenta de cómo me usó ese hombre o sabes que cuando dicen esto de que el amor ciega de verdad créeme que el amor te ciega mi amiga el otro día me dijo una cosa james a tu ex novio tú lo querrías como mi novio y le dije no dije no y ella me dijo pues entonces para qué lo tienes como tu novio yo oh my god eso es mucha razón o sea si yo no desearía que este chico estuviese con mi mejor amiga para qué deseo que esté conmigo pero bueno empieza a ver como la luz al final del túnel de todo esto y poco a poco me iré sanando ya llegará el momento en el que yo esté preparado para conocer a gente nueva aunque ya os digo que no va a venir en mucho tiempo también os quería actualizar de que mi trabajo ahora sólo trabajo dos días a la semana cosa que va a ser un gran cambio en mi día a día lo bueno es que me han subido el sueldo y gano casi lo mismo que trabajando cuatro días así que ahora sólo voy a estar trabajando los lunes y los miércoles pero hoy hoy es jueves y no sabéis a dónde voy ahora mismo pero es el salón de maquillaje abierto por el makeup artist de black pink y no sólo de black pink también de muchísimos otros actores actrices otros idols solamente estáis preguntando james cómo has conseguido ir a este salón de maquillaje marca de cosméticos coreanos yepoda con los que yo colaboro en tiktok cada mes me han invitado porque están organizando como un viaje con influencers de españa y de otros países creo y yo que ya estoy aquí me han dicho si quería venir a las actividades y obviamente he hecho que sí y una de las actividades es ir al salón de maquillaje de black pink y me van a hacer como un makeover de kpop aero y este es el plan de hoy estoy súper emocionado cien por cien os voy a estar haciendo un youtube short y un tiktok pero espero también poder enseñarlo en este blog de youtube yo me voy a terminar mi cafecito me voy a quitar la mascarilla me vestiré y nos vamos al salón de belleza de black pink vamos ya en el salón de maquillaje de black pink y no os puedo decir el nombre pero he visto a una y esto estuvo aquí hace dos días haciéndose fotos en este espejito de aquí os voy a poner el screenshot o sea hola rosita ok creo que aquí se ve mejor el look con la luz natural estoy aquí como en el jardinito que tienen mirar qué bonito y las lentillas me encantan actualización del blog salí ya del salón como de make up peluquería y me ha gustado muchísimo la experiencia o sea realmente yo nunca me había hecho un maquillaje como de esta manera y adivinar a dónde voy ahora me voy a tarte y voy a tarte y espero que no haya mucha gente porque tengo bastante hambre son como las dos de la tarde buenos días hoy es viernes y si parezco literalmente un huevo cuando me pongo estos clips en la cabeza pero hoy es viernes me voy a colocar estas lentillas y me quería grabar mientras me pongo las lentillas porque es muy gracioso literalmente tardo perfectamente media hora para ponerme cada lentilla yo me acabo de lavar las manos y vamos vamos con la primera es un desastre chicos es literalmente un desastre sé que hay que mirar fijamente al espejo a tu ojo pero yo soy capaz de hacer eso así que mi técnica es hacer así y ahora girar la cabeza y se puso oh my god veis se puso bien creo que es la primera vez que me sale tan rápido de verdad vamos a por la segunda y aquí en corea cuando os digo que absolutamente todo el mundo lleva lentillas de colores o sea obviamente no todo el mundo muchísima gente lleva lentillas de colores hay muchas veces que ni lo parece porque se ven tan naturales que dices wow que ojos más bonitos en esta chica o este chico y son lentillas ah veis empezamos ahora esta no se queda creo que ahora ahora ah se quedó si ah la verdad que no es tan difícil soy muy exagerado y el plan de hoy es encontrarme a adivinar con quien con félix manuel en el blog de esta semana tenéis presencia doble de félix manuel así que sus fans estaréis súper contentos y os voy a contar el plan antes de como salir de casa pero resulta que es el cumpleaños de una amiga de félix manuel que yo conocí hace muchísimo tiempo casi ni me acordaba de ella pero nos seguimos en instagram y eso y es su cumpleaños y no sé por qué lo quiere celebrar conmigo y con félix vamos a ir con félix a comprarle un pastel de cumpleaños el típico pastelito pequeño que pone feliz cumpleaños y luego no sé si os acordáis que hace unas semanas me invitaron a un café el amigo de félix manuel que lo renovó pues se ve que ha hecho una bebida nueva en el menú o algo así y quiere que la vayamos a probar así que nos ha vuelto a invitar al café y vamos a ir ahí a celebrar el cumpleaños de la amiga de félix y ese es el plan si os acordáis que en el anterior vlog os pregunté si me debería quedar esta camiseta al final me la voy a quedar porque mirad la manche de maquillaje ayer me la estaba volviendo a probar con la etiqueta y la manche de maquillaje entonces eso significa que me la tengo que quedar obviamente no la puedo devolver de esta manera así que nada pues el universo me dijo James, esta es tu talla, quédatela y este es mi look para un día de primavera contaminado en Seúl esos pantalones son un poco raritos también son nuevos definitivamente son fuera de mi zona de confort pero he pensado que vería cómo los llevo y nada, nos vamos tengo mucha hambre así que creo que iré a la convenience store para ver si como algo antes actualización chicos tengo la tarta vale, no sabéis la vergüenza que he pasado porque el plan era encontrarme en el sitio de la tarta con félix se ve que había muchísimo tráfico y félix todavía sigue en el bus y me ha hecho recoger a mí la tarta y yo solito lo que pasa es que claro, yo no hablo coreano y la tarta estaba en nombre de félix y yo intentándole explicar al señor mira que es el nombre de mi amigo porque ya estaba apagada la tarta y todo y bueno, al final el señor me ha entendido y me ha dado la tartita es adorable ahora nos vamos al café ese a encontrarnos con félix manuel y su amiguita señor félix aquí tienes la tarta de tu amiguita cuidado con esto me han hecho escoger la velita la he escogido muy bien vamos qué guapo estás félix y tú también mirad la tartita adorable todo lo que nos han dado esto es un ice americano ice latte creo y popi esta es como la bebida que tiene nueva supongo para el verano y es té helado de hibiscus con sorbete de limón se ve delicioso la amiga de félix haciéndole fotos como el modelo que es y james tomando su cafecito nos regalaron una tacita a cada uno de nosotros o sea adorable de verdad este café es el mejor del mundo tenéis que venir cut on soul terminamos del cafecito la amiga de félix tiene vergüenza de salir en el vlog así que no la voy a enseñar esta zona es muy bonita es como la zona de iksondong y está como llena de restaurantes así tradicionales coreanos os los voy a enseñar porque son adorable mirad qué bonitos eventos son así como las casitas tradicionales coreanas y yo he comido alguna vez uno de estos restaurantes y están muy ricos vamos al fotomatón mirad eres tú félix con las gafas estas entramos félix tú te deberías poner este sombrero ay no muy pesado y me encontré con mis dos amigas artistas Jules y Luisa porque tienen una actuación y no sabíamos el sitio pero esto es como muy elegante es en medio de Gangnam y nos da vergüenza entrar porque yo voy así vestido como pero mira como voy yo y el sitio es muy elegante donde van a estar bailando pero bueno oh my god no sé cómo ha pasado todo esto pero si la fiesta era esa y esta uno de Singles Inferno aquí en la fiesta esto está siendo de famosos y hay gente súper importante esto por eso es que no teníamos ni idea de que íbamos a estar haciendo esta presentación acá vamos a estar bailando reggaetón chicos obviamente os voy a enseñar todo pero me molesta mucho que aquí en Corea no te dan información exacta ni completa ven aquí el evento es este esto no te dan detalles de absolutamente nada nunca has sido así entonces la vida del artista en Corea chicos bueno si estáis viendo esto es porque habéis llegado al final de este vlog lo que significa que os quiero demasiado como siempre digo comentar si habéis llegado al final del vlog y os voy a estar respondiendo a todos los comentarios la noche de ayer fue como una locura fue todo demasiado extraño mucha gente me pregunta si es como común encontrarte a famosos en Corea y la verdad es que sí por mucho que hay muchísima gente en este país es un país muy pequeñito y como que la gente siempre va a los mismos sitios fue súper extraño porque yo vi a un chico con el que había estado y fue como vergonzoso y intentando no mirarlo pero obviamente nos cruzamos la mirada bueno fue algo demasiado demasiado extraño esta semana que viene es bastante emocionante porque empiezan a florecer los cerezos que es como una de las mejores épocas para visitar Corea así que os voy a estar enseñando todos los parques de cerezos a los que voy a estar yendo intenta ir cada día a uno diferente así que eso es todo por hoy ok bye bye